El nuevo curso académico ha arrancado con cierta polémica, al menos en lo que a las profesionales de enfermería se refiere. Por un lado, por la aprobación por parte de las Consejerías de Sanidad y Educación del Protocolo de Atención Sanitaria y por otro, por la derivación de enfermeras de centros de salud para atender al alumnado de los centros de educación especial suscritos a los mismos. A todo esto se añade la incertidumbre por las prácticas del alumnado de las titulaciones sanitarias de las universidades privadas. En un momento repasamos todos estos asuntos y otros muchos. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Niños y familiares aprenden a vivir su enfermedad con mayor normalidad, mejoran el control de su diabetes y consiguen aumentar su autonomía gracias a clases como la que ofrece esta enfermera. Son miembros del grupo de investigación Arte y Ciencia de los Cuidados que ha acreditado recientemente el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Por primera vez en esta entidad es un grupo formado solo por profesionales de enfermería. La vacunación sistemática en España tiene más de 40 años. Su uso ha contribuido a una mayor esperanza de vida de la población, pero las vacunas están en continua actualización y de ahí la necesidad de que la enfermería se forme sobre su evolución. Los 47 centros de educación especial de la Comunitat Valenciana contarán este año con enfermeras que atiendan al alumnado en horario lectivo. Sin embargo, estas no serán enfermeras escolares, sino enfermeras del centro de salud al que está adscrito cada colegio. Estas se integrarán en los equipos de trabajo de cada una de las escuelas. Sin embargo, para CECOBA se trata de una solución a medias alejada de lo prometido por el Gobierno autonómico. Según la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, la enfermera de referencia del centro de salud permanecerá más de cuatro horas al día en al menos el 80% de los centros, ampliable en función de las necesidades del alumnado. Para CECOBA esto supondrá exponer al alumnado a los riesgos de posibles complicaciones en el tiempo en que la enfermera no esté en el colegio y un recorte de los recursos en atención primaria. El protocolo de atención sanitaria para los centros educativos es otro de los temas candentes con los que ha empezado el nuevo curso. Sanidad y Educación firmaron este mes el procedimiento a seguir por los centros educativos para atender al alumnado con problemas de salud crónica, la atención a la urgencia, la administración de medicamentos y la existencia de botiquines. Un documento que para CECOBA hace recaer la atención sanitaria de los alumnos en el personal docente, en vez de en el personal sanitario perfectamente capacitado y cualificado para ello, como es el personal de enfermería. En este sentido, CECOBA, el Sindicato de Enfermería SACCE y el Sindicato Independiente de Enseñanza, AMPE, se han unido para solicitar la implantación de la enfermera escolar en los colegios y rechazar parches en la atención sanitaria a los niños. Además, han enviado una carta a los centros escolares alertando de las repercusiones de dicho protocolo. La formación en autocuidado es fundamental para personas con patologías crónicas, enfermedades como la diabetes, en la que tienen que formarse pacientes y familiares. La enfermera experta en diabetes del Hospital de la Plana de Vila Real, en Castellón, Teresa María, ha aprovechado las vacaciones estivales de los más pequeños para formarles en su patología. Eric, dóna bomba d'insulina. Així controla la glucosa a la sang. Le dice cómo está y que va hacia arriba. Le pusimos la bomba porque no lo podíamos regular con el poli. Lleva muy poquita insulina, ¿verdad? Y con la bomba ha mejorado muchísimo. És un dels 70 xiquets amb diabetis que a les vacances d'estiu ha après més sobre la seva malaltia crònica a l'Hospital La Plana de Vila Real. Estos xiquets ja ho saben, no? Tu ja en la consulta individual en cada un les vas ensenyant, però bueno, sempre en grup, sempre repasses alguna coseta. Per suposat, els pares són els primers que han de formar-se, però també els germans. Jo he vingut per aprendre el que és una hipoglucemia, per aprendre-ho i per saber el que és per quan li passa a la mateixa germana. Vull aprenen què és i com actuar front a una hipoglucemia. La hipoglucemia hay que tratarla con urgencia. Muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Un 10 gramos de azúcar que tomen los fríos es más que suficiente. Por lo tanto... En materia universitaria continúan las negociaciones para encontrar una solución a las prácticas del alumnado de las titulaciones sanitarias de las universidades privadas. El pasado mes de junio, las consellerías de Sanidad y Educación anunciaban la limitación de las prácticas en hospitales públicos al alumnado de las universidades privadas atendiendo a la Ley de Incompatibilidades. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat inadmitía el recurso presentado por la Universidad Católica y pendiente de resolver se encuentra el de la Universidad Cardenal Herrera. Así, se mantiene la incertidumbre sobre las prácticas de los alumnos ya matriculados en las universidades privadas. La responsable de Sanidad, Carmen Montón, afirmó que se está trabajando en dar solución al problema. Desde la Universidad Católica aseguran estar estudiando la autojudicial. La Cardenal Herrera explica que ha mantenido varias reuniones con la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud y el resto de universidades y opina que la asignación de plazas para los estudiantes está muy avanzada, aunque no concluida. No obstante, se mantiene a la espera del protocolo que permitirá hacer efectiva esta asignación de plazas. La Universidad Europea, por último, reclama diálogo. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA y el sindicato SACCE consideran insuficiente que sólo 85 de las 994 plazas de formación especializada en enfermería sean para la Comunitat Valenciana. Critican que tampoco se cubran las seis especialidades reconocidas a nivel nacional. Respecto a las cuatro especialidades con plazas en la Comunitat Valenciana, tan sólo la de matrona y familiar y comunitaria han sufrido un leve aumento respecto al año anterior, pero no respecto a las convocatorias de 2014-2015 o 2013-2014. Salud mental y trabajo se mantienen con respecto al curso pasado. El examen tendrá lugar el 28 de enero. Hasta el 7 de octubre estará abierta la Bolsa de Trabajo para actualización de méritos y nuevas inscripciones para enfermeros especialistas. Por primera vez, la inscripción será por vía telemática a través de la web de Sanidad. La documentación podrá presentarse desde el 10 al 21 de octubre en las Direcciones Territoriales de Sanidad y de la Gerencia de Alcoy. La fecha límite de méritos a Varemar es el 30 de septiembre de 2016. La Consellería de Igualdad ha anunciado que la Comunitat Valenciana dispondrá en 2017 de 290 profesionales para la tramitación de las solicitudes de valoración de la dependencia. Sin embargo, ha vuelto a dejar fuera la enfermería. Así lo ha denunciado Cecova en un comunicado a los medios de comunicación que está disponible en la web portalcecova.es. Según la OMS, una de cada cuatro personas tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. En la Comunitat Valenciana, el 24,6% de la población mayor de 15 años tiene riesgo de padecer algún trastorno mental. Recientemente se ha presentado la Estrategia de Salud Mental de la Comunitat Valenciana, un plan orientado a la recuperación de las personas con alguna patología mental y a su plena integración social. Hemos querido dar especial relevancia al trastorno mental grave, también a la atención a los pacientes infantiles y adolescentes y también a la prevención del suicidio. Todo esto lo hemos hecho teniendo en cuenta la perspectiva de género y especial cuidado en las víctimas de violencia de género. Es imprescindible que desde la Administración puguem tener un marco que apoye sobre todo este papel de un modelo de recuperación, que no estiga ya basado en los modelos antiguos de custodia, de asistencia hospitalaria. Y el Instituto de Investigación Sanitaria La FE ha acreditado recientemente el Grupo de Investigación Arte y Cuidados del Departamento. Un equipo formado íntegramente por profesionales de enfermería, cuyo objetivo es ser referente en investigación, desarrollo e innovación en cuidados de la salud basados en la evidencia. El 78% de los miembros del equipo son doctores y doctoras en enfermería. Tras un exhaustivo análisis interno y externo, el grupo ha definido su estrategia de investigación. Hemos aglutinado y hemos agrupado todo lo que era la producción científica de todos los profesores y de manera consensuada hemos planteado llevar a cabo tres líneas de investigación. Vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con innovación, metodología y desarrollo de lo que es la docencia. Otra más relacionada con la seguridad y el cuidado del paciente, más clínica. Y una tercera orientada más al confort y el bienestar del paciente relacionado con todas las etapas de ciclo vital. Siempre los enfermeros de este hospital, de este departamento, han sido colaboradores en otros grupos de investigación. Yo creo que vamos a dar, de alguna manera, solución a algunos de los problemas que ha tenido la investigación enfermera. Es decir, desarrollar el campo disciplinar, profundizar en el campo de conocimientos propios y hacer crecer la disciplina, crear evidencia científica, práctica segura. Los contratos temporales no pueden renovarse para desempeñar funciones permanentes en los servicios de salud. Así concluye el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras el recurso contencioso administrativo presentado por una enfermera en 2013 sobre el servicio madrileño de salud. En la Comunidad Valenciana hay más de 4.000 enfermeras con nombramientos de interinidad y en los últimos 11 años solo 214 profesionales han obtenido plaza en propiedad. Así lo advierte CECOBA para quien la publicación de la última oferta pública de empleo, OPE, para 2016 sigue siendo insuficiente. El Consejo ha aprobado una oferta con 637 plazas para enfermería, 608 para enfermero generalista, 7 para enfermero SAMU y 22 para matronas. CECOBA considera necesario incluir en la convocatoria plazas para otras especialidades de enfermería, tal y como hizo alusión la consellera durante la presentación de la Estrategia de Salud Mental. ¿Qué van a sacar las bolapas de especialistas? Bueno, estamos también haciendo un camino ahora con las OPEs y eso es otro recorrido que va en paralelo, pero esa es nuestra apuesta también, dar ese salto cuantitativo y también cualitativo en la salud mental en la comunidad valenciana. El campo de las vacunas está en constante evolución y cambio basándose en los últimos estudios y las últimas evidencias científicas. Para que la enfermería se mantenga actualizada, el Grupo en Vacunaciones del CECOBA organiza anualmente un curso de actualización que ha comenzado en septiembre. El calendario de vacunación infantil y las modificaciones para 2017 han sido uno de los temas tratados en la primera sesión. Sin olvidar las vacunas para el adulto, incluida la de la gripe, para cuyo inicio de la campaña de vacunación queda poco menos de un mes. La segunda sesión será específicamente de vacunaciones infantiles y la tercera sesión volveremos a incidir nuevamente en temas importantes de vacunación del adulto, centrándonos un poco quizás en la vacunación frente al neumococo. Tendremos una vacuna para la población general, una vacuna de virus fraccionado, una vacuna tradicional, y una vacuna intradérmica para los grupos de riesgo específicos, para la población mayor, institucionalizada. También tenemos intención de potenciar la vacunación de las embarazadas. Cada vez que hay más evidencias de que la vacunación de las embarazadas protegís a las donas y también a los hijos. Hoy recordamos la visita que hicimos al Centro de Día de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, AFAB, una visita en la que conocimos en detalle cuál es el trabajo del equipo profesional que atiende a estos pacientes en las diferentes fases de su enfermedad. En este centro, como en otros muchos, el Día Mundial de l'Alzheimer es todos los días. Aquí trabajan cada segundo para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Alzheimer y de su entorno. Acompañamos a la enfermera a visitar a los pacientes del centro en fase inicial de la enfermedad. 11-7, Trini, también estupenda. Hoy, en el aula, muchos están revisando sus matemáticas. Estas actividades ayudan a estimular y ejercitar su memoria. Cantar es el alma del centro y luego, pues, bueno, estamos con la psicóloga estamos en cuentas, hacemos dibujos. Saben perfectamente que aquí están atendidos, que encima se les da, digamos, en cada sala que tenemos una actividad concreta que a ellos realmente les funciona para seguir trabajando dentro de sus posibilidades. Y, bueno, también es cierto que para los familiares son momentos que ellos también tienen un poco de su tiempo. El Alzheimer provoca un deterioro intelectual progresivo que en estadios avanzados produce incapacidad física. Se calcula que afecta a casi 600.000 personas en España y 60.000 en la Comunidad Valenciana. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. En el Mes del Corazón la Fundación Española ha puesto en marcha en las redes sociales la campaña Salva Corazones. El objetivo es salvar 30.000 vidas en un año. La educación en prevención es fundamental para evitar patologías cardiovasculares. Para participar en la campaña solo tienes que entrar en la web salvacorazones.com y seguir los pasos. Hasta aquí el informativo de este mes. Volvemos con un nuevo repaso de la actualidad a finales del próximo mes de octubre. Adiós. Campaña de la Fundación Española del Corazón. La Fundación Española del Corazón. Hasta aquí el horario. ... ...